Música ¿Y dónde están los hombres? ¡Oy, no más! ¿Y dónde están las chelas? ¡Ay, ay, ay! Ándale con Juan René, ese es el Michelin Ándale con Juan Arturo, ese es mi amigo de siempre Pedro Ramírez Las horas, los días, los meses y los años En la vida se pasan sin sentir Por eso hay que darle un tiempo al tiempo Y a la vida Sonrisas, alegrías Tratar de siempre Siempre ser feliz Los amigos De siempre ¡Ay, ay, ay! Su cielo Uchida y caos Ño, está ahí ni yo Ay, me casi decía no a lo Suena la bonita Brian Y en la cellulación Y en la cellulación Y en la cellulación Y en la sección ¡Gracias! 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 ¡Puras bonitas! ¿Y dónde están los bonitos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es mi cumplo Arturo! Este es mi compa Arturo, ya es mixtepecano, más que 100%, seguro que sí, échale mi compa Arturo. Un saludo para la gente de Michoacán, seguro que sí, para la gente del Estado de México. Hola pues, seguro que sí, un saludo para todos ustedes, miñita gente de otros estados, bienvenidos. Esta es la gente de, ¿saben de dónde es la gente que está aquí? De Oaxaca. Los amigos de siempre. ¿De dónde están las chelas? ¡Ay, no va! ¡Ay, ay, ay! ¡Puros chingones en esta noche! Y puras bonitas también. ¡Ay, ay! ¡Ándale compa Félix Velasco! ¡Que se oiga bonito! Allá en la Sierra Juárez, compa Chabelo. ¿Cómo se baila allá en Michoacán? ¡Uy! Allá en el Estado de México, allá en Guerrero, que se le gana al maizano, allá en Veracruz. Acuérdense que por ahí nos vamos, allá con la gente de Guanira, y la gente de Veracruz. ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! Y esta es mi gente, esta es mi música, los amigos de siempre. ¿Y dónde están las niñas del teléfono? ¿Dónde están las niñas del teléfono? ¡Eso, chinga! ¿Dónde están las niñas del Apo? ¡Uy! ¡Uy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andale Irma Agustín y puro río de las Flores paisano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Here we go. Gracias. 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 Ahora sí. Ahora sí nos vamos. Muchas gracias. Ahí al padrino. Develación. Jorge y Yuyu. OK. Saludos. Para los novios. Yeah. Felipe y Estela. Muchas gracias. Mil felicidades. Que Diosito los bendiga. Hoy, mañana y siempre. No les decimos adiós. Sino primeramente Diosito. Hasta la próxima Los amigos De siempre Ay, ay, ay Ay, no más Susilo Chiquita con Ay, mi gancho ¿Cómo dice? Oye Gracias Chiquita Bonita Ya me despido de ustedes Yo ya me tengo que ir Pero para que ustedes jamás se olviden Esta chilena Les dejamos de aquí Un saludo para la flaquita ¿Qué se le gana al paisano? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres? ¿Y dónde están las chelas? ¿Dónde está el barrenche? ¡Ay! ¡Muy gracias! ¡Dale! Gracias Hasta la próxima Brian, Pedro, Cristian Y Servando Los amigos de siempre Hasta la próxima De la mente, Diosito Chío Chío ¡Gracias!